No es la primera vez que sucede esto, digo, de las polémicas declaraciones del fundador de Conin. Hablamos de las declaraciones del doctor Abel Albino, que tuvo muchísima repercusión, no solo en las redes sociales, sino profesionales, colegas, incluso de... De hecho, ahí mismo, mientras él hablaba, ¿no? Una de ellas se paró directamente y se fue. Doctor, no puede estar diciendo lo que está diciendo, se levantó y se fue. Porque en realidad él la referencia y un poco como que pide el aval de ella para lo que él está diciendo, ¿no? Sí, claro, porque ella empezó a vociferar, a decir, che, no, pará, estás diciendo. ¿Qué está diciendo el doctor? Le dijo, ¿qué está diciendo el doctor? Si quieren lo repasamos y seguimos hablando de esto, dale. Tenemos que educar para el amor a los chicos. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, díganme si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por favor, por favor, por favor, por favor. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. El virus del SIDA es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide, el profiláctico no sirve absolutamente, porque falla en un 30% de las veces en el embarazo. Imagínense lo que puede pasar en el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto. Gracias. 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 Gracias.